¡Cocomelon! El cielo sobre el mar Un diamante de verdad ¡Estrellita! ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar ¡Ajá! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar ¡Sí! Papá está haciendo un baile gracioso ¡Qué gracioso! Yo solo puedo reír. Ja, 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 ho, 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 hi, 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 qué bueno es reírse. Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme. Ja, 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 ho, 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 hi, 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 que bueno es reírse. Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Solo puedo reírme. Ja, 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 jo, 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 ji, 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 ¡qué bueno es reírse! Joe está jugando con goma de mascar, Joe está jugando con goma de mascar, Joe está jugando con goma de mascar, no puedo reírme. Ja, 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 jo, 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 jo Dije, que podemos reírse. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi. ¿Y mi papi? ¿Y mi papi? ¿Y mi papi? ¿Dónde estoy? ¿Y mi papi? ¿Y mi papi? Ya te vi. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ya te vi! ¿Y mi mami? ¿Y mi mami? ¿Y mi mami? ¿Dónde estoy? ¿Y mi mami? ¿Y mi mami? ¡Ya te vi! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ya te vi! ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¿Y el bebito? ¿Dónde estoy? ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¡Te encontré! ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su codita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su codita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su codita ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su codita ¿Dónde puede estar él? 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Vamos a ver el béisbol entre la multitud! ¡Compra, mani, algo de tomar! ¡Ya no me importa si no vuelvo más! ¡Apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también! ¡Porque es uno, dos, tres y estás fuera si el juego es! ¡Vamos a ver el béisbol entre la multitud! ¡Compra, mani, algo de tomar! ¡Ya no me importa si no vuelvo más! ¡Apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también! ¡Porque es uno, dos, tres y estás fuera si el juego es! ¡Apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también! ¡Apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también! Mi rodilla me raspé, ay me duele, au, 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 sé que tú me puedes curar. Ven, ven hijo, yo lo sé, sé que duele pero vas a estar bien. Un vendaje y un beso te van a ayudar y pronto tú te vas a curar. ¡Mi mamá me ayudó! Codi, Codi. Sí, conejito. Mi patita yo me lastimé. Me ayuda, Codi, au, 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 sé que tú me puedes curar. Ven, conejito, yo lo sé, sé que duele pero vas a estar bien. Un vendaje y un beso te van a ayudar y pronto tú te vas a curar. J, 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 J Ven Teddy, yo lo sé Sé que duele, pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar Y pronto tú te vas a curar ¡Oh! ¡Auch! Sí maestra Mi dedito me golpeé ¡Oh maestra! ¡Ay! 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 Nosotros la vamos a curar Ven maestra Lo sabemos, sabemos que duele Pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar Y pronto tú te vas a curar Padre, hijo, juntos Padre, hijo, juntos Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar con papá Es lo que más me gusta hacer Mira, papá, yo puedo ayudar Espera, no soy tan grande como tú Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar con papá Servimos comida Servimos comida y hay mucho que llevar Mira, papá, yo puedo ayudar Espera, no soy tan grande como tú Espera, no soy tan grande como tú Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar con papá Me encanta trabajar con mi hijo Limpiar y limpiar hasta terminar Mira, hijo, me puedes ayudar Espera, no soy tan grande como tú Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar con mi hijo Nos gusta hornear, es muy divertido Mira, hijo, tú me puedes ayudar ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Tarán! Padre, hijo, juntos Padre, hijo, juntos Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Padre, hijo, juntos Padre, hijo, juntos Mira lo que hicimos juntos Padre, hijo, juntos Pero, casa grande, tú no Me asustas porque tengo a Pepinillos cuidándome ¡Pepinillos, vuelve! ¡Oh! Una nueva casa, una nueva calle Un gran cambio puede ser ¡Genial! ¡Pepinillos! Quizás es de arriba Mi habitación Tu habitación Para correr, jugar y dormir también Mi habitación Tu habitación Será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! ¡Pepinillos! Mi cocina Mi cocina Tu cocina El almuerzo, la cena y desayuno también Mi cocina Tu cocina Será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! 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 Una nueva casa, una nueva calle Un gran cambio puede ser ¡Genial! ¡Pepinillos! ¡Pepinillos! Mi patio trasero Tu patio trasero Para hacer deportes y escondernos también Patio trasero Tu patio será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! Mi salón familiar Tu salón familiar Para hacer arte, lectura y bailar también Mi salón familiar Tu salón familiar Será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! ¡Pepinillos! Una nueva casa, una nueva calle Un gran cambio Puede ser genial ¡Bienvenida al vecindario! Bebé tiburón Mamá tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Jugarán al escondite El bebé El bebé El bebé El bebé Tiburón La mamá La mamá Tiburón El abuelo Tiburón El abuelo El abuelo Tiburón A jugar, a nadar. Tienen hambre, quieren comer. A comer, turu, turu, turu. Terminamos, turu, turu, turu. Es el final. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían cerdos. Ia, ia, oh. Con un oinka aquí, con un oinka allá. Oinka aquí, oinka allá. Oinka en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían ovejas. Ia, ia, oh. Con un ve aquí, con un ve allá. Ve aquí, ve allá, ve en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían vacas. Ia, ia, oh. Con un mu aquí, con un mu allá. Mu aquí, mu allá. Mu en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían caballos. Ia, ia, oh. Con un ney, ney aquí, con un ney, ney allá. Ney aquí, ney allá. Ney en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían patos. Ia, ia, oh. Con un cuaca aquí, con un cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá. Cuaca en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían gallinas. Ia, ia, oh. Con un cuaca aquí, con un cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá. Cuaca en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. ¡Un cuaca allá! Llegando de la noche. Un cuaca allá. Un cuaca allá. Un cuaca allá. Un cuaca allá. Lo hable de la noche. Hay seis, cuatro días. Un cuaca en todos lados. Y jugaré, tengo emoción y algo de temor Pero en mi primer día habrá mucha diversión ¿Tienes tu mochila? Así es ¿Qué hay de tus zapatos? Así es ¿Tu almuerzo también? Así es ¿Y tu osito Teddy? Así es Hoy sí lo haré, a la escuela iré Mucho aprenderé y jugaré Tengo emoción y algo de temor Pero en mi primer día habrá mucha diversión ¿Te harás los buenos días? Sí, lo haré ¿Harás nuevos amigos? Sí, lo haré ¿Jugarás también? Sí, lo haré ¿Y aprenderás? Sí, lo haré Hoy sí lo haré, a la escuela iré Mucho aprenderé y jugaré Tengo emoción y algo de temor Pero en mi primer día habrá mucha diversión ¿Estás emocionado? Así es ¿Y estás nervioso? Así es ¿Estás sonriendo? Así es ¿Ya estás listo? Así es Hoy sí lo haré, a la escuela iré Hoy sí lo haré, a la escuela iré Mucho aprenderé y jugaré Tengo emoción y algo de temor Pero en mi primer día habrá mucha diversión ¿Viste el casillero? Así es ¿Aquí pondrás tus cosas? Así es ¿Ya diste un abrazo? Así es ¿Y dijiste adiós? ¡Adiós! Así es Duérmete niño, duérmete ya Que tu cunita se moverá Y si se rompe se caerá Pero tu mami te atrapará El niño bosteza quiere dormir Ella lo mece sin discutir Hacia adelante y hacia atrás Y aún dormido la oye cantar Duérmete niño, no temas más Porque tu madre cerca estará Duérmete tranquilo y podrás ver Tus sueños hasta el amanecer Duérmete niño, duérmete ya Que tu cunita se moverá Y si se rompe se caerá Pero tu mami te atrapará Duérmete niño, duérmete ya Duérmete niños, duérmete ya Miro al cielo que veo allí, una gaviota vuela sobre mí. Vuela cerca de la orilla del mar, haz como gaviota, flap, flap, flap. Busco en la arena y que veo allí, un cangrejo junto a mí. Y sus pinzas hacen sonar, bailemos juntos, clic, clic, clac. Todos estos seres viven aquí, aprender con ellos te va a divertir. Todos estos seres viven aquí, y en la playa yo soy feliz. Busco en la orilla y que encuentro allí, en lo profundo almejas vi. Abre en su boca sin parar, haz como una almeja, clap, clap, clap. Camino por la orilla que veo allí, una tortuga deslizándose al mar. Mueve sus aletas al deslizar, haz como tortugas, swish, swish, swish. Muro las olas que veo allí, delfines jugando y saltando, sí. Saltan y nada, sin parar, haz como delfines, plish, plish, plash. Todos estos seres viven aquí, aprender con ellos te va a divertir. Todos estos seres viven aquí, y en la playa yo soy feliz. ¡Cinco! Cinco molitos saltan a la vez. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más altos se deben de tener. ¡Cuatro! Cuatro molitos saltan a la vez. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más altos se deben de tener. ¡Tres! Tres monitos saltan a la vez. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él le respondió. ¿Hola? ¿Hola? No más altos se deben de tener. ¡Dos! Tres monitos saltan a la vez. Tres monitos saltan a la vez. Tres monitos saltan a la vez. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más altos se deben de tener. ¡Tres monitos saltan a la vez! 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 No hay monito saltando esta vez Todos duermen, qué placer Mami al doctor llamó y le respondió ¿Hola? Ningún monito se ha golpeado esta vez Este es mi corazón y es especial Un corazón que voy a usar Es un día especial Feliz día para mamá Es un día hecho para ti Porque mami, nosotros te amamos ¡Oh no! Mi corazón especial está perdido Un corazón muy especial Un corazón para mamá Dibujaré, dibujaré Un corazón para mamá Dibujaré, dibujaré Y mucho amor le voy a dar ¡Sí! Es un día especial Feliz día para mamá Es un día hecho para ti Porque mami, nosotros te amamos Amasar, amasar Un corazón para mamá Amasar, amasar Y mucho amor le voy a dar Amoldear, amoldear Un corazón para mamá Amoldear, amoldear A moldear, amoldear A moldear, amoldear Y mucho amor le voy a dar Es un día especial Feliz día para mamá Es un día hecho para ti Porque mami, porque mami Nosotros te amamos A pintar, a pintar Un corazón para mamá A pintar, a pintar Y mucho amor le voy a dar Un corazón muy especial Un corazón que usaré Es un día especial Feliz día para mamá Los amamos cada día más Nuestra familia es especial Es un día especial Feliz día para mamá Es un día hecho para ti Porque mami, nosotros te amamos A pintar, a pintar, a pintar 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 ¡Gracias! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ojos, oídos, la boca y la nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ahora más rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ojos, oídos, la boca y la nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, más rápido. ¡Mucho más rápido! No, 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 no. Es muy rápido. Mejor despacio. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ojos, oídos, la boca y la nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Nuestra mascota, ¿dónde puede estar? Ella hoy vendrá para jugar Nuestra mascota, ¿dónde puede estar? Nos sentaremos y esperaremos Por nuestra... Jelly Bean Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz ¿Saben quién es ella? Amar correr Y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Sabe 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 ¿Quién es ella? Ama correr Y su rueda hacer girar Ella rueda Y rueda Rueda Y rueda Rueda Corre sin parar Un hámster, ella es Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Cuando algo quieres ya ¿Cómo lo pedirás? Mmm Por favor Si lo logras conseguir ¿Qué debes decir? Mmm Gracias, gracias, gracias Por favor y gracias Por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias Gracias por favor y gracias Hay que ser gentil Si ayuda quieres tú ¿Cómo la pedirás? Mmm Por favor Si te logran ayudar Si te logran ayudar ¿Qué debes decir? Mmm Gracias, gracias, gracias Gracias, por favor y gracias, por favor y gracias, son las palabras que hay que decir, por favor y gracias, por favor y gracias, hay que ser gentil. Cuando algo quieres ya, ¿cómo lo pedirás? Por favor, si lo logras conseguir, ¿qué debes decir? Gracias, 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 por favor y gracias, por favor y gracias, son las palabras que hay que decir, por favor y gracias, por favor y gracias, hay que ser gentil. Si la ayuda quieres tú, ¿cómo la pedirás? Por favor. Si te logran ayudar, ¿qué debes decir? Gracias, 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 por favor y gracias, por favor y gracias, son las palabras que hay que decir, por favor y gracias, por favor y gracias, hay que ser gentil. Por favor y gracias, por favor y gracias, por favor y gracias, hay que ser gentil. ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, delicioso son. ¡Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? Rojo, roz. Tenemos que encontrar una fruta roja, tenemos que encontrar una fruta roja, tenemos que encontrar una fruta roja. ¡Mira! ¡Presas! Es tiempo de paletas multicolor, yummy yummy deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? ¡A naranjado! Tenemos que encontrar una fruta naranjada, tenemos que encontrar una fruta naranjada, tenemos que encontrar una fruta naranjada. ¡Mira! ¡Naranjas! ¡A naranjada! Tenemos que encontrar una fruta amarilla, tenemos que encontrar una fruta amarilla. ¡Mira! ¡Una piña! ¡Mira! ¿Qué color querrás? ¡Verde! Tenemos que encontrar una fruta verde, tenemos que encontrar una fruta verde, tenemos que encontrar una fruta verde. Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Azul! Tenemos que encontrar una fruta azul ¡Mira! ¡Jarándanos! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Violeta! Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta ¡Mira! ¡Uvas! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Rojo! ¡Analanjado! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Itsy Bitsy Araña la tina se subió Se abrió el agua y el fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la Itsy Bitsy Araña de nuevo se subió Itsy Bitsy Araña la tina se subió Se abrió el agua y el fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la Itsy Bitsy Araña de nuevo se subió Itsy Bitsy Araña la tina se subió Se abrió el agua y el fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la Itsy Bitsy Araña de nuevo se subió Itsy Bitsy Araña la tina se subió Se abrió el agua y el fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la Itsy Bitsy Araña de nuevo se subió Y la Itsy Bitsy Araña la tina se subió Y la Itsy Bitsy Araña la tina se subió Y la Itsy Bitsy Araña la tina se subió Y la Itsy Bitsy Araña la tina se subió Y la Itsy Bitsy Araña la tina se subió Y la Itsy Bitsy Araña la tina se subió Y la Itsy Bitsy Araña la tina se subió Que hace frío Y por doquier montones ves La nieve cae desde ayer A bajar en trineo A bajar en trineo A bajar en trineo En el frío oís Vamos juntos Que hace frío Y por doquier montones ves La nieve cae desde ayer A lanzar bolas de nieve Lanzar bolas de nieve A lanzar bolas de nieve En el frío oís Vamos juntos Que hace frío Y por doquier montones ves La nieve cae desde ayer A partinar en el lago A partinar en el lago A partinar en el lago En el frío oís La nieve cae desde ayer Gracias por ver el video